No sé por qué Nada más que lo bueno y lo malo Yo lo digo así Para no haber medio que existe mucho gris Para ser corriente hay muy poca luz Para no haber medio que existe mucho gris Para ser corriente hay muy poca luz No sé por qué Se dice justo y no se dice amor Se le llama rico a lo más bueno No sé por qué Pero no haber medio que existe mucho gris Para ser corriente hay muy poca luz Para no haber medio que existe mucho gris Para ser corriente hay muy poca luz No sé por qué No sé por qué No sé por qué Pero no haber medio que existe mucho gris Para ser corriente hay muy poca luz 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 ¡Gracias!